Y esta gente que ha traicionado a México, a México, el pueblo más noble del mundo, que lo han traicionado, nadie de los que viven los podrá haber gobernado en México. Se han, se han autosuicidado, se han, se han, se han, se han ahorcado a sí mismos. Total, por un poco de dinero, por un poco de papel, habéis firmado vuestra sentencia de muerte. ¿Qué creéis que lo van a olvidar? Vuestro pueblo es un pueblo culto, sabe perfectamente racional, sabe qué significa vender la luz a potencias, o el gas a potencias extranjeras, a un pueblo, eh, politizado, que no va a olvidar lo que habéis hecho. Sabe que le habéis traicionado, lo sabe perfectamente, y te lo va a hacer pagar. Te va a hacer pagar, ¿sabes cómo? Ignorándote, dándote la espalda. Y estos innobles diputados pasarán, y se irán al basurero de la historia. Y ya, tenéis la suerte de tener el mejor presidente del mundo, disfrutarlo y compartirlo, que en España también lo amamos.